Hoy es viernes 8 de agosto del 2014. Esta es mi información. Actividad pesquera ribereña no es causante de mortandad de tortugas en el Golfo de Ulloa. Baja California Sur será estado piloto en la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Encabeza seguridad pública reunión interinstitucional para coordinar labores. Segunda convención estatal ordinaria del sindicato. TV Aquilos Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Antalya Hernández. Iniciamos. De madrugada inicia la jornada. Entre el café de talega y queso fresco. Para trabajar el campo antes del alba. Somos el valle, el rancho y el huerto. Somos oasis y agua fresca. Orgullo que siembra y recoge el fruto. Campesinos, ganaderos. Somos hombres y mujeres de la tierra. Somos canto y cosecha fresca. Todos somos tu nombre. Baja California Sur, vive en mí. Actividad pesquera ribereña no es causante de mortandad de tortugas en el Golfo de Ulloa. La actividad pesquera ribereña no es la causante de la mortalidad de la tortuga en el Golfo de Ulloa. Dijo el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo McDonald. En el marco de la reunión encabezada por el gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, ya estuvieron presentes y representantes del sector pesquero organizado del Estado. Al dirigirse a los pescadores del Golfo de Ulloa, el funcionario federal dijo que no hay interés de frenar la actividad pesquera de Baja California Sur. Al buscar alternativas para potencializar las pesquerías existentes y buscar nuevas alternativas sustentables de beneficio del sector. Mencionó que el gobierno federal sabe que esta actividad pesquera es el sustento de cientos de familias de la región. Por lo que al realizar un estudio sobre la mortalidad de tortugas, se continuará investigando las causas de esta. Al tiempo que se buscará alternativas para que artes de pesca sean causales de muerte accidental en especie protegidas y en peligro de extinción. En este sentido, dijo que se han conformado un grupo integrante del gobierno federal, estatal, instituciones investigadoras de los propios productores para buscar tener un estudio viable que con certidumbre las causas de la mortalidad de tortugas sin tener que parar la actividad pesquera. En este acto, el gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, mencionó que este tipo de reuniones de coordinación da certidumbre al sector y se les informa de viva voz los avances que se tienen, ya que debe prevalecer la comunidad, la comunicación y mantener un grupo interinstitucional para avanzar en este tema del que vive cientos de familias en el estado. No hay la intención de parar y eso estoy seguro que a todos los pescadores les alegra. Pero estoy plenamente consciente, amigo Luis, de que seguramente los estudios seguirán por un tiempo de mediano plazo. Y para que podamos llegar a ese mediano plazo con éxito, estoy de acuerdo con lo que están planteando los pescadores. Desde el pescador tenemos que darles alternativas. Saber que no se vienen de la noche a la mañana con una decisión que ponga en riesgo su actividad nos deja tranquilos. Covarrubias Villaseñor dijo que en este tema que se debe ser respetuoso con los recursos del mar y más aquellas reservadas, pero a la par se debe de dar desarrollar una actividad pesquera sustentable y por ello buscar alternativas viables para un futuro, otorgar a los pescadores de la entidad. Baja California Sur será estado piloto en la estrategia de la obesidad y el sobrepeso. Baja California Sur ha sido designado estado piloto para implementar el seguimiento de la estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, lo que permitirá definir el modelo que habrá de replicar en todo el país. Lo anterior quedó establecido durante la reunión que sostuvieron el secretario de Salud del Estado, el doctor Vigilio Jiménez Patiño, la subdirectora de Políticas Intersectoriales de Salud de la Dirección General de Promoción de la Salud, licenciada Zaira Valderrama Álvarez y el asesor externo de rectoría de la Universidad Antónoma de Nuevo León, licenciado Héctor Javier Martínez Sánchez. En ese sentido, el titular de salud de la entidad reconoció el grave problema de sobrepeso y obesidad que enfrenta la entidad, principalmente en los niños, por lo cual dijo que es bienvenido todo aquel esfuerzo que se realice para buscar ofrecer un mejor futuro a las próximas generaciones. El compromiso es que mediante la experiencia y conocimiento que tiene la Universidad Antónoma de Nuevo León en materia de salud, se diseña el esquema operativo y el seguimiento que se seguirá para iniciar en los hábitos conductas de la población a fin de que lograr tener un peso ideal y por lo tanto una mejor salud. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera. OMSAP en Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en recepciones. Siga el agua y no olvides pagar. Encabeza Seguridad Pública, reunión interinstitucional para coordinar labores. Con el objetivo de continuar la suma de esfuerzos por la defensa del orden y la paz pública, la Dirección General de Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito Municipal encabezó una reunión de coordinación con mandos militares y policíacos de los tres órdenes de gobierno. Durante el encuentro, el titular de la dependencia, comisario Guillermo Marrón Rosas, hizo un llamado a todas las instancias de seguridad presentes, a no bajar la guardia por la defensa de la paz pública, haciendo énfasis en la imagen que representa todas las instancias ante un tema toral como es el turismo. Fuente principal de trabajo en nuestro municipio. El coordinador de los esfuerzos en materia de seguridad se dijo totalmente dispuesto a coadyuvar durante la corporación sea requerida agradeciendo de antemano el interés de las instancias en materia de coordinación de operativo e integración de mesas de trabajo. Marrón Rosas insistió que la continuidad de la excelente relación interinstitucional se ha fortalecido, repercute en la confianza de la ciudadanía, puede llegar a expresar. Reuniones como esta, donde se plantean las necesidades y requerimientos de cada corporación son torales para el bien de la paz pública ciudadana, acotó el titular de Seguridad Pública Municipal. Cabe destacar que entre la reunión asistieron el capitán José Tavera del sector naval, Martín Gerardo Armenta, inspector de jefe de Policía Cafederal, Alejandro Martínez de la PG, Zona Sur, Juan Carlos Jiménez, director de servicios periciales de la PG, así como los comandantes Miguel Alberto Ayala de la Policía Estatal, Fernando Willars de la Policía Ministerial del Estado, Luis Ángel González Rubio Rivera, director de la Policía Preventiva, Francisco Flores Mendíbil, director de tránsito municipal, y Daniel Ceseña, coordinador operativo. Segunda conversión estatal del sindicato. En el municipio de Los Cabos fue sede de la segunda reunión ordinaria del sindicato de burócratas, donde se contó con la presencia de los poderes del Estado y municipio. La reunión tiene como objetivo concretizar acuerdos de beneficios para los agremiados de los cinco municipios. En su intervención, Rafael Reyes Montemayor, líder nacional de la FISTEGEM, comentó lo siguiente. En el municipio, en el gobierno de Estado y sus organismos descentralizados, se tiene una organización sindical sólida, con mujeres y hombres de talento que saben actuar y cumplir sus responsabilidades con decoro, honestidad y profesionalismo. Por su parte, Laura Ester Ceseña, líder del sindicato de burócratas, esto fue lo que mencionó. Contar de nuevo con esta convención aquí en San José del Cabo, en este hotel. Me es muy honroso en este momento y muy grato, compañeras y compañeros, hacer un reconocimiento a don Rafael Reyes Montemayor, en nombre de toda la base trabajadora del Estado de Baja California Sur. Para finalizar, Sergio Covarrubias, representante del gobierno del Estado en Baja California Sur, comentó lo siguiente. Gracias a esta excelente relación, es la que nos permite tener una mejor certidumbre laboral para todos sus agremiados. Es la voluntad de la actual administración, mantener una política de comunicación honesta y permanente, de puertas abiertas, siempre con la dirigencia sindical. En términos de la reunión, se entrevistó a Jesús Drú González, secretario general del décimo primer ayuntamiento. Donde discutirán los asuntos internos en sus aspectos jurídicos. Y obviamente elaborar el paquete de negociación contactual para el próximo año. Situación que se ha dado para nosotros en forma armónica, comprensible, atendiendo las posibilidades financieras y presupuestales, los requerimientos, y siempre hasta este momento acordando para bien de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Una zona de inestabilidad ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en el noroeste, occidente y porciones del centro del país, con puntuales intensas en Chihuahua y Sinaloa. Mientras tanto, un canal de baja presión en niveles medios cruzará el territorio nacional. Por otro lado, la onda tropical número 19 provoca lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Además, una nueva onda tropical, la número 20, por la mañana se localizará en el occidente del Mar Caribe, se moverá hacia el oeste y durante la tarde ingresará en Quintana Roo, provocando lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Una zona de baja presión en el océano Pacífico se localiza al suroeste de las costas de Jalisco. Refuerza el potencial de lluvias en el occidente de la República Mexicana. Finalmente, altas temperaturas entre los 35 y 45 grados Celsius continuarán presentándose en el noroeste y norte de México. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos. Teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx Su comentario es muy importante. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Las recomendaciones para este fin de semana, si toma, no maneje, no hable por celular, póngase su cinturón, tome su distancia y que tenga un excelente fin de semana. Antes de despedirme, quiero desearle una felicitación a mi sobrina Viridiana Hernández. Soy Amparo Hernández y que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con mucho más información.